migraña, jaqueca, cefalea, cefalagia y dolor de cabeza todos significan lo mismo entonces le voy a explicar de donde vienen los dolores de cabeza mas frecuentes comencemos por la parte tensional muscular del cuello los músculos del cuello como son el esternocleido mastoideo que es el que hace este movimiento de torsión de un lado a otro y los músculos escalenos que están en la parte de aquí más posterior del cuello los trapecios y los músculos escapulares o los supraescapulares de esta parte de acá de la espalda cuando hay mucha tensión muscular generan dolores de cabeza dolores que vienen por tensión de los músculos de la base del cráneo que es la inserción, oiga bien el esternocleido mastoideo, este músculo que está aquí en el cuello y que nace de aquí de la clavícula del esternón, que es este hueso que está aquí en el medio y se inserta aquí en este hueso que se llama mastoide en la base del cráneo entonces cuando tenemos tensión muscular mucho estrés de los músculos del cuello el esternocleido mastoideo y los escalenos esa tensión, ese espasmo muscular puede generar dolor de cabeza de cualquier tipo jatecoso, migrañoso, como usted quiera quien da más, quien da menos en mayor tensión, mayor dolor de cabeza hay algunas personas que tienen tensión muscular y no tienen dolor de cabeza y hay otras que tienen tensión muscular y pueden presentar dolor de cabeza acuérdense que la tensión muscular también en la parte de la espalda y todos los músculos que van a lo largo de las vértebras que se llaman los paravertebrales también pueden llegar a generar dolor de cabeza si hay un espasmo muscular muy grande pero ¿cómo se soluciona esto? pues haciendo un masaje muscular relajándose haciendo ejercicio y si no se quita pues hay que recurrir a la terapia neural la terapia neural es la aplicación de procaína en ciertas partes donde están los espasmos musculares y puntos de jaqueca en la cabeza acuérdense que nosotros el cuero cabelludo también tiene músculo sobre el hueso y si usted empieza a tocarse en ciertas áreas del cuero cabelludo y usted va a sentir que tiene dolor usted hace una presión considerada fuerte y usted siente que tiene un dolor en los músculos del cuero cabelludo y quiere decir que los músculos del cuero cabelludo también se pueden llegar a tensionar por el estrés y entonces la terapia neural que es la inyección de procaína en ciertos puntos de la cabeza puede llegar a relajar y a desaparecer el dolor de cabeza para siempre o por muchos años o también haciéndose un masaje en la cabeza pero a veces se requiere la terapia neural este es uno de los dolores de cabeza más comunes que es por tensión ahora los otros dos dolores de cabeza las otras dos causas que generan migraña o jaqueca o cefalea o cefalagia o dolor de cabeza pernicioso o y o